En el mes de junio lanzaremos esta gran misión, no voy a entrar en detalles ahora mismo, ya son casi las 8 de la noche, Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Es el nombre que le vamos a dar a lo que una vez llamamos Misión Seguridad. Estas son las decisiones que ya estamos tomando para lanzar esta gran misión a toda vida Venezuela que incluye la presentación de la propuesta, el lanzamiento de la gran misión incluye presentación de la propuesta del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, la aprobación de recursos para el Plan de Municipalización de la Justicia, el inicio de experiencia de mancomunidad de policías municipales en el marco del nuevo modelo policial y muchas otras cosas, porque esta gran misión tiene 6 vértices, solo los voy a leer. Primero, la prevención integral y convivencia solidaria. Segundo, fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana. Tercero, transformación del sistema de justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Cuarto, transformación del sistema penitenciario. Quinto, sistema nacional de atención a las víctimas. Y sexto, creación y socialización de conocimiento para la convivencia y la seguridad ciudadana. Esto lo explicaremos en otra ocasión.